¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Prito y estamos en una nueva noticia Disculpad, como ya os he dicho, por la iluminación y por todo Realmente es que no estoy en mi casa todavía Estoy en casa de mis padres Que viven muy lejos de donde nosotros vivimos Venimos de Madrid ahora de la feria Y muchas ganas de llegar a casa para empezar a montar todos los vídeos De todo lo que hemos hecho durante la feria Que van a ser unos días muy guapos con vídeos muy interesantes Así que os recomiendo verlos Y atentos todos porque se añade, por sorpresa, otro nuevo juego por Halloween Nada más y nada menos que Outlast Que se añade a Dead Island Riptide, Hello Neighbor y Observer Los tres juegos que ya os había dicho que llegaban por Halloween a Xbox Game Pass Pues ahora añadirle un juegazo como Outlast Que ya están disponibles para descargar completamente Seguramente muchos de vosotros ya lo sepáis Quienes tengáis el servicio Pero para los que no Los que estáis dudando si haceros con el servicio o no Pues son cuatro auténticos juegazos Que vais a poder disfrutar desde ya mismo En el catálogo Xbox Game Pass Así que sin duda alguna Juegos súper súper recomendables Y se añade Outlast Nada más y nada menos Así que muchas gracias a todos por estar ahí Espero que valoréis la información Y nos vemos en el siguiente Como he dicho en el vídeo anterior Os pido disculpas a todos los que os sintáis ofendidos Por la tontería de los logros que saltan en el vídeo Por en una noticia de Playstation Que salgan los logros de Playstation O sea yo lo hice con buena atención Para todos los vídeos Así que intentaré cambiarlo Para que se adecúen a cada vídeo Así que es un poco más de trabajo Pero lo haré sin ningún tipo de problemas Porque es que me parece tanta tontería Que empecéis a decir que soy un fanboy de Sony Después de tantos años Es que no me conocéis No conocéis nuestro canal De verdad Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Dispondréis de ventajas